¡Pues a meter a un multijugador, tío! ¡Aaaaaaaaaaaaaa! Prefiero morir más veces, Sergio, y disfrutar más disparando a la peña que estar yendo detrás de Banderita. ¡Pues métete a un multijugador, tío! ¿Qué dices? ¿Tú estás loco? Que yo solo juego a este juego por esto. Es más, no lo tengo ni comprado. ¿Tú al Player 1 le le ha pegado o no tú? Sí, también, joder. ¿Ah, sí? Yo juego mucho ese. Bueno, he jugado mucho. Ahora me va como una puta mierda. No sé que ustedes han hecho con el puto juego, tío. Sí, me va. Pues ese juego está también... Cada día me va peor. Caza a los enemigos. Una basura. Una latita para mí, güey. A mí el Player 1 lo único que me gusta es el nuevo mapa. Porque es muy rápido de jugar y te diviertes más que los demás mapas, tío. Aquí hay un fusil de asalto. Buah, yo no he hito, yo no he hito. Yo no he hito, yo no he hito. Voy yo, voy yo. Lo voy a pillar, lo voy a pillar yo antes. Que no lo he hito yo. 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 Allá voy. Aquí debajo me parece que hay gente. Sí, hay gente, hay gente. Sí, hay gente, hay gente, hay gente. Tenemos un equipo. Vamos, 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 pues. ¿Dónde? Detrás. ¿Dónde? Detrás nuestra. Joder. Veo movimiento. Me he pirao, me he pirao, tío. Caja de suministros identificada. Marco su ubicación. Ven para aquí, Iván, ven para aquí. Véalo, se va para allá. Voy, 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 voy. Voy, 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 voy. ¡Veo un movimiento! ¡Veo un movimiento! Yo conduciré, subid. Eh, lo baiteo, eh, con el cuadro. ¡Veo un movimiento! Al otro, al otro, esparza. Creo que está solo el chaval. Te mate, hombre, por ir tú solo, cerdo. ¡Vo un movimiento! ¿Dónde coño se ha metido? ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Me disparo! ¡Aquí! ¡Aquí! Abatilo. ¡No! ¡Ya, ha ligado! ¡Ha ligado! Tiene que ir de la play a matarlo. Tiene que ir de la play a matarlo. Tiene que ir de la play a matarlo. Eh... Nos vas a coger el cual tú irías pilado para la parcula, macho. Sí, sí, sí. El señor nos va a pillar. Yo conduzco, vamos Eh, 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 espera, espera, que me subo, que me subo, que me subo Quierto, para, 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 para Prefiero ir Prefiero ir Prefiero ir Siguiente objetivo localizado ¿Me vamos a mover o...? Está muy lejos, eh, aparente Sí, chico, trae Ya, ya, ya Para, para, que estoy... Para Tate que ir de una puta, eh, dale Hola, otra vez... Objetivos actualizados, a la siguiente posición Yo conduciré, subid Falta este, eh Eh, eh, eh Nada, que ya cogeré Ah, cerdo Sí, lo relajaron, tío, relajaron Fue... Eh, lo has disparado, ¿no? Contrato completado Cajas de suministros localizadas ¿De dónde? No sé Está arriba, de 16, por ahí De 10, por ahí Está en camino No lo veo, tío Os comento la jugada Estamos a tomar por el culo dinero así Que, que relájate Cuatro minutos, eh Atrás, ¿no? ¿Dónde, tío? ¿Me estoy disparando a vosotros o no? Yo lo veo Que soy yo, tío Está rayando, la hijabota Venga, vamos, que tenemos dos cuat Que tenemos dos cuat Armamento, armamento Arriba, arriba Que va a caer Mira, aquí está Tengo a pie de armamento Perfecto, sabe que había caído Perfecto, sabe que había caído Suelta, suelta ¿Tenéis placas de sobra? Suelta a Ragnacia Eh, chavales Placas de sobra, ¿tenéis una? Eh, toma, toma Con una me valía ¿Has pillado armamento, no? Sí Cojo a V Toma Ah, no Prega de armamento aliada en camino Tranqui, Tony Uy Buah, me voy a pillar Luego me pido la fantasma O sea, si yo Si yo tengo lo de fantasma activado Yo me encargaré Escucha Ahora te pillas Ahora te pillas Por ejemplo Te preparas Que ya me la he preparado La de fantasma La que pone Escucha, escúchame Escúchame, por favor, Israel Que ya tengo esto Eso preparado En uno ya me he preparado Con fantasma Y lo demás ya me tengo Con rifle y con todo ya Mira un camión, eh La primera trombia Es con el arma que te guste Y la segunda Con el armamento Que ya, ya, ya Ahí con el fantasma El fantasma hay que ponerlo En lo de abajo, ¿no? Sí Vale, vale Izquierda, izquierda Te sigo, tranqui Vale, estábamos a tomar por culo Buah Si no llegamos a pillar esto Nos pilla La nube Gente delante, eh Le he dado, tú Le he dado Hola, cuando va a mí Marca el punto Lo haría pasando El camión Con esto Buah, Sergis, contigo No, corro, venidlo Que va Mira, mira, mira Tú pa' qué ¿Qué ha sido, Israel? ¿Qué ha sido, Israel? ¿Cerdo? ¿Lo qué? ¿Lo qué? ¿Lo qué? ¿Lo qué? Se están pegando En esto, chavales Vamos a pegar Vamos 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 Viene, viene Yo me bajaría ya Aquí hay un vendedor Si queréis suministro Está pegando Está pegando en el carro ese Está pegando en el carro ese En el carro ese Está con pistolas, creo, tío Una entrega de armamento Viene de camino Arriba, arriba Mierda Me ha tirado Me ha tirado Aquí hay enemigo No, aquí no, eh Me he puesto a cubierto Algunos Si me podéis revivir Me he puesto a cubierto Tiro, tengo ataque Que no te tire, que no te tire Que no te tire Está arriba, eh Está arriba, eh Tengo ataque de racismo, eh Si queréis No, no te vale Tirale, toma, por culo ¿Cómo que no? Que está metido Que está metido dentro No, no, no le vas a hacer nada Ese es el objetivo Le ha atacado Le ha tirado Reloader 2-0 Recibido Ataque racismo lanzado Vamos, vamos Le he dado, le ha dado Si podéis levantarme Buena, buena, chavales Hay que moverse Prepárate Se ha comido uno El ataque racismo por la ventana Él ha entrado Si queréis Si queréis podemos coger El fantasma Ey, agente El helicottero El helicottero Justo encima Tenemos a... ¿Queréis coger El fantasma O lo que? Sí, se ha cambiado ¿Yo? Tenéis aquí Más cara de gas, eh Si queréis Si os hace falta Aquí está Bien, ahora yo ahora Voy a morir Bien Eh, agente, eh ¿Dónde? Veo un movimiento Veo un movimiento Muerto Muerto El equipo no ha vigilado Estamos dentro Ojo a cualquier movimiento No, no Estaba aquí lo que Ya Y yo lo de fantasma ¿Cómo? Sigo haciendo ruido Cada vez que ando, eh No sé silenciar Como lo... Sí, sí, no, no Luego te lo explica Ahora me pongo nervioso Tú vas a cerrar Vamos al carrico, ¿qué? A pillar cosas Sí, sí, sí Tú Yo no te lo pasa, tío Me tomo mil tí Mil setecientos El que está por ahí Parza Dime, dime No, no, no Cógele las placas Sí, yo no tengo placas tampoco Tengo que coger Las placas no tienes Y ahora voy a pillar un paquetico Yo también me voy a pillar ¿Me he matado uno? ¿En serio, tío? Yo también me he matado a uno, tío ¿El siegis? Dos Vale, vale, mente Esto pasa, ¿eh? Sube dica de rango ¿Tenéis placas? Si no compro otra, ¿eh? Para pillar placas Yo tengo doscientos Pilla placas para este, tú, Iván Ya está, ahí tienes Vale, si tú tenías... Te faltaban tres a ti, cabrón ¿No? ¿A mí? A ver, ¿para dónde vamos? Sí Sí, eh Bueno, no sé, la verdad Los he matado, coño Aquí, en este baño fue En este baño Tú, Iván Ahí metidos, chaval Me encontré a uno así Apuntándome a la puerta Al cerdo de él Eso sí que eran ratas, chaval No va, ¿eh? Avanzo Así va a cerrar Pon de la prisión Es que va a ir hacia allá Está claro Espera, vale, aquí Hasta este edificio Igual hay gente por ahí, chavales ¿Dispara a vosotros o no? No El gas está en camino Marcando nueva zona segura Ahí me ha aparecido También he escuchado gente ahí Pero... En este Lo he visto de milagro, chaval La fucking rata, chaval Me sobran cinco Si quieres una No, 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 ya está No, no, se va a ir pa' puerto esto, eh Se va a ir pa' puerto Tú, la MP7 ¿Cómo tira con el cargador de 50, chaval? Yo la llevo con el de 60 Ah, no, el de 60 Calla, que he visto mal el número No para de disparar, tío Ya ¿Has visto los campos todos Sembrados de ocio, Iván? Aquí, en el juego ¿Eh? Están todos los campos Sembrados de ocio Eh, gente delante, eh, gente El coche está vacío Pues me marca rojo, eh No, no, no No, no, está vacío Sí, sí, sí Está en camino Voy a echar rocas de aquí arriba Voy por aquí Te sigo Se ven disparos de atrás, tío Tú, yo flipo como algunos youtubers llegan a 70 kills Ojo a cualquier movimiento Son muy buenos, tío Yo te hice yo con unos colegas para el derecho Joder Vale, es que hay gente ahí Recibido Contacto Me castigue gente Nos están rastreando, eh Yo me metería en casa Como venga un poco de un camión Nos van a azuzar A azuzar, dice Vamos a esta casa Voy a moverme Eh, hay gente ahí Dispara, eh Creo que esto sigue aquel lado, eh Allá, allá Aquí, en esta casa están En esta casa Lo haré Ahí, en la ventana Voy para allá Se nos acercan, eh No sé quién será Pero se nos están acercando Si por delante Por detrás o por dónde Pero... Vamos a una casa Tú, chavales ¿A qué casa vas a ir ahora? No puedes ir a ninguna casa Se ha quedado atrás mismo Pero se te están acercando Y no sé por dónde Yo creo que son esos, eh Sí, no Yo diría que sí Si te disparan Nos están disparando Están disparándose con gente de por aquí, eh Voy a ir Veo un movimiento Mira, mira, mira Para allá va uno Contacto Aquí Tienen que ser esos Y aquí hay gente, eh Aquí hay gente porque Son solo estilos Tenéis francotirador Tenéis francotirador Tenéis francotirador Mirad allá Chapaquín, chapaquín, chaval Hay gente allá, eh Mira, mira, mira Allá hay gente Olvidad eso Avanzo ¿No? Ahí no hay uno tumbado No sé, tío No lo veo yo No sé, es que se están disparando La térmica no me lo manda No me lo marca Yo vigilo a este lado derecho, eh Que no suba nadie por aquí A ver, empavo Sale para allá Para la izquierda No lo veo ¡Eh, camión, camión! Veo movimiento Vehículo enemigo Para, para No dispara No dispara Seguís Como silenciado Mira, mira Cae uno Del algún lado Mira, y por allá Va otro equipo Veo movimiento Veo movimiento Ahí van Ahí van los tres Mierda de balas, tío Oye, ganas Nos apuntan aquí, eh Vigilan, vengas Vigilan al lado derecho, eh ¿El lado derecho o el lado izquierdo? Derecho, el derecho Estamos dentro de la zona, chavales Por eso Ahí, que nos vienen ¡Ahí, cacho! Vea, nos vienen de atrás, eh Eh, eh, eh Chavales, nos vienen de atrás Veo movimiento Vienen de aquí, exactamente Vienen justo pa' aquí, eh Encima Se metía, se metía pa' aquí Veo movimiento Pa' la derecha Pa' la derecha Yo creo que se iban Voy con vosotros Vale, estamos dentro, tranquilo Tío, lo he visto correr Igual era uno solo, eh No sé Pero hacia donde os he marcado Y lo veo Contacto 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 No No puedo subir, tío Que le meto un resipazo, tío Compadre Maldita sea Que te van a tirar, que te van a tirar, eh Me han tirado dos Me han tirado, me han tirado, tío Un tiro en la cabeza Es que no tenéis que asomar ahí, cabrón Aguanta, no es para tanto Madre mía, tío Una plaquita no tendréis, ¿no? No, no, yo no más Tengo más Hay que mover, eh Y ligero Vamos por abajo, ¿qué? Pero nos van a aparecer los de las casas, eh Bueno, tranquilo, tranquilo Hay un paquete de ayuda Derecha, eh, derecha Veo movimiento Vean cómo se zurran Se estarán zurrando esos aún Los de arriba, ojito, eh, que bajarán, eh Me metería en zona, tío Iván, Iván, avanza Arriba, ¿no? No te zurran nada, va Sí, lo he tirado yo El gas está en camino Veo movimiento Tiene que bajar, tiene que bajar Tiene que bajar por el gas Eh, ven, lo veo Yo Vamos, vamos A por él Tengo que morir, ¿no? Sí, pero Se estaba levantando, creo Eh, tenemos paquete aquí, eh Eh, otro, otro, otro detrás Detrás, ¿dónde? Bueno, menos mal que le ha brillado la mira, chaval Buah, no tengo balas de fusil Necesito balas de fusil Necesito balas de fusil Necesito balas de fusil Tengo yo de sobra Espera, en zona, en zona, en zona, ahí, ¿no? Vamos a esta piedra, vamos a esta piedra, vamos a esta piedra Que estamos en los pies más alto Ven aquí, Iván El gas se acerca Llegando a la nueva zona segura Fusil de asalto Vale, ya está, ya, ya está, ya Vale, me quedo 30 y 80 me quedo yo, eh Vale Eh, esta partida tiene que ser nuestra, esta, ¿vale? Vamos a pasar a nuestra Tengo sensor de pasos de estos cercanos, eh Por la derecha no me, de momento no me marca nadie Habría que subirse aquí arriba, eh No consigo Estoy por coger un sniper, eh, ahora, eh A ver, que va sin ser, o sea, tranquilo Creo que va bien de ser, ya El gas está en camino Pero si cojo un sniper de la caja esa Coge, coge, cojalo, cojalo Es mío, es mío, cojalo Bien, estamos dentro Ojo a cualquier movimiento Aquí, aquí, aquí No, aquí, aquí Voy, voy, voy Te cubro, te cubro Está ahí, eh Le está matando el gas Le está matando el gas Y va otro, eh, va otro Pues que se asomarán, se asomarán ahora Va, 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 va Rodeamos por la izquierda Vamos a rodear por la izquierda del muro Tranquilos, tranquilos, tranquilos Tranquilos, tranquilos Llegad a la nueva Uno, lo he visto subirse por ahí, eh Y va, va solo, eh ¿Para dónde, primo? ¿Para dónde vamos? Por ahí, por la izquierda He cogido la munición Por izquierda o derecha Lo único que no había chaleco Izquierda o derecha, chavales Pero mueve, ya Yo hubiera ido por la izquierda Pero Iván va por la derecha, eh Tranquilos, tranquilos Tranquilos, tranquilos Te jamás dentro No Radar personal enemigo encima Está siguiendo a alguien Por la izquierda no veo a nadie Por la izquierda no hay nadie Están todos abajo Están todos abajo del canto este ¿Oís o no? ¿Una batida? Abajo Buena, muy buena 5 Quedan 2, quedan 2, quedan 2, quedan 2 A izquierda me los marca ¡Vamos! ¡Qué buena! Y encima grabada De puta madre, chavales Buena, chavales Ahora es hora de hacer un poco de deporte ¡Qué bien! Todo pues Tú, Iván, te he mandado Soisitua Agrégame y luego echamos otra Venga ¿Eh? Dale con la palinta Vale, vale, no te preocupes Que luego no creo que entre Vale, vale Ya le jugaremos mañana y así Venga Venga, loco Hasta otra Venga, ir Aguda, me salgo también Luego entraré yo también a jugar Venga, juega ¡Gracias!